¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en Carrusel Deportivo lo que vamos a hacer es glosar lo que ha conseguido Jürgen Klopp con este Liverpool que es flamante finalista de la Champions, contra pronóstico porque nadie lo esperaba. Si cogemos el 11, el 11 que jugó en el último partido contra la Roma, podemos ver lo que ha conseguido el técnico alemán a nivel de mejorar el rendimiento de sus futbolistas. Empezando por la portería, Carius era un portero sin experiencia en Europa y es verdad que en el último partido en Roma hizo paradas importantes y sobre todo en algún momento transmitió seguridad con esos centros que metía la Roma, no tenía miedo a salir, blocaba muchos valores así que la mejora de Carius también me parece importante. Creo que Klopp se ha inventado directamente los laterales que tiene ahora mismo. Cierto es que Alexander-Arnold viene de no jugar un buen partido ni mucho menos en Roma pero son dos laterales, en la izquierda Robertson y en la derecha Alexander-Arnold con muchísima capacidad para subir, Robertson rapidísimo, mete unos centros buenísimos así que mucho peligro en los laterales, insisto, que han sido inventados casi por Jurgen Klopp en el centro del campo, Henderson, ya le conocíamos, Milner, pero bueno, al menos o como mínimo podemos decir que han mantenido ese rendimiento y Jurgen Klopp ninguno de los dos ni mucho menos ha bajado y que decir de los tres de arriba. Salah ha multiplicado su rendimiento esta temporada siendo uno de los goleadores de Europa solo por detrás de Messi en esa bota de oro Roberto Firmino que entiende muy bien el juego, que alimenta a los otros dos delanteros a Mané y a Salah y evidentemente Sadio Mané, el futbolista africano que fue decisivo en el partido en Roma, seguramente de los mejores del Liverpool al menos en la primera parte y que lleva nueve goles en Champions jugadores que se adaptan mucho al estilo de Jurgen Klopp pero que, insisto, con esa capacidad de motivar, también como trabaja con ellos en el plano táctico creo que Jurgen Klopp sin duda con lo que ha conseguido es uno de los técnicos de la temporada.